Hola, muy buenas, muy bienvenidos a Final Fantasy VIII Aquí estamos en la última parte donde la dejamos con el Laguna Mob Y hemos conseguido al jefe Castellón, Xbox Uno de nuestros suscriptores Vale, hemos puesto el nombre y tal Y bueno, ya os había enseñado más o menos lo que tenía Enlace de evasión, suerte, o bueno Primero aprender kamikaze Y se lo vamos a lanzar a un personaje ¿Quién puede ser? A ver, por ejemplo A ver Tiene cuatro, ¿no? Tiene tres La pongo aquí, sí Vale Bueno, pues Una vez tiene eso Uff, uff, uff Le puedo poner muchas cosas Ah, no me acordaba Ah, espera, que tope Entonces quito de aquí Le quito Le quito Y Sprite, por ejemplo Bueno, y Sprite, no, ¿no? Claro, le baja mucho la fuerza ¿Qué le puedo quitar, entonces? Bueno, no, no le voy a quitar No, no le voy a quitar nada Bueno, aquí tenía puesto algo Bueno, aquí tenía puesto algo, ¿no? Pero sí, que lo he puesto esto, me parece Yo voy a dar a esta y ya está Ya está, ya lo tiene Espera, te doy una cosita No quiero liaros mucho Me lo pensaba Pues más 40 No sé si dejar de eso No, así tal cual Y bueno Kamikaze, cuando lo tengamos Es lo que había dicho Me lo tengo que emplee Se va hacia el enemigo Corriendo Y explota Totalmente Hacia él El enemigo le quita Más de 10.000 de vida Eso sí Nuestro personaje Desaparece de la partida Al haber explotado Y no puede No podemos renacerlo Bueno, vamos a hacer una cosa Antes Yo creo que era Era por aquí, ¿no? Vamos allá Por otro jefe Ahora que tenemos El laguna mod Podemos ir a todas Las partes del mundo Creo que es por allí Sí, aquí justamente Hola Bueno, no Ahí no vas a aparcar, ¿no? Aquí Aterrizar, mejor dicho Bueno Vale Un bichito Fuera Bueno, pues Vamos a coger Vamos a entrar aquí dentro Y hay límite de tiempo Ahora veréis por qué Tenemos 20 minutos ¿Para qué? Ahora lo veréis Pero bueno No vamos a perder el tiempo Ahora con batalla Que soy Odín Vamos a ver Luminosa ¿Me puedo poner En ningún encuentro? Eh, creo que sí Me lo voy a poner Este, este no No lo tenía Era, era Fel, ¿no? Sí La resistencia más 40 Se lo quito En ningún encuentro, ¿vale? Y así No perdemos Tiempo No, por aquí No se puede pasar Entonces, por aquí ¿No? No No puedo pasar ¿Qué digo? Como Espérate a ver Ah, vale Ah, vale Ahora Sí, que era Era por aquí Lo que pasa Que había hecho así Digo, coño No puedo pasar Mira, es por aquí Vale Bueno, vamos a Aquí arriba Vamos a ir a la izquierda No se puede Oh, no hay nada Bueno Subimos arriba Vale No hay, no hay otras cosas Vamos a entrar Al siguiente A ver, la magia La de Fel ¿Hay algún hueco Para que absorba alguna más? ¿No? Para que se haga Aquí a trocar alguna Voy a quitar la gravedad Voy a pasar a Tis-Tis Por ejemplo Ah, sí ¿Qué pasó ahí Algo que extraer De Alguien por aquí Sube la plataforma De arriba Vale Pues muy bien A subir Escaleritas No, antes Aquí no se puede hacer nada Vale Vamos Subo por aquí Subimos Vamos a la parte De arriba Un punto de extracción ¿Será? Ah, Eros Dios Que mierda Para eso He subido Vamos a bajar Anda El tiempo Pasa rápido Pero bueno Vamos a subir Esta de aquí Ya estamos Aquí arriba Vale Carga mucho En subir Subimos Esta Ah Aquí vale Seguimos Bueno Vamos a ver Aquí que hay He activado algo Bueno He activado algo No me ha puesto nada Vamos a ver Vamos a bajar A ver que pasa Seguimos bajando Bajamos del todo ¿Has abierto algo aquí? No, se ha abierto Esto ¡Eh! Una escalera Mira por ahí Vale Seguimos Por esta Zona Seguimos Seguimos Subiendo Vale Voy a seguir Por aquí Arriba Antes de Meter más en medio Vale Hay por aquí Algo No me acuerdo Muy bien De esta parte Hace mucho Que no No juego Bueno Subimos A la parte Arriba Del todo Vale Subimos Aquí A ver Que pasa Aquí Departa El ojo Izquierdo Bueno Vamos Vamos a sacar A ver Ah no Espérate A ver A ver Me había equivocado O no Lo voy a dejar Lo voy a dejar Vamos a coger El que estaba ahí abajo Vale Este de aquí Vamos a coger este Subimos Sube Vamos Uno Dos Otro brinco Cogemos este Y lo hay que poner En la parte de arriba Vale Sacarlo Vale Me falta La de izquierdo Vale Vamos Si deseáis Me fuerza Mostrármela Vuestra No Sube Sube Al final Me va a quedar poco tiempo Venga Arriba Ya estamos aquí A ver Ahora Se lo ponemos Y nos da Una contraseña Aleatoria Que tenemos que apuntar Si Dejarlo 744442 Vale Eso hay que hacer Lo que voy a hacer Bajamos aquí Vale No Espérate Tengo que coger Los Puedo coger los ojos Los tengo que coger Me parece Si Tengo que coger Los dos No había No había olvidado Me sacarlo Izquierdo Y ahora me das El derecho Vale Se la ha pillado Están los pies Vale Bajamos Sube Vamos aquí Subimos Dos Y tres Vale Ponérselo El izquierdo Y el derecho También Exactamente Así Ahora hay que Introducir la contraseña Vale A ver Siete Cuatro 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 Ah vale O sea Siete Cuatro Cuatro No me va a pasar Lo mismo Que la tumba del rey Sin nombre Cuando fui a por Dentro de la espada Que me he juntado De nombre al final Ya está Código correcto Vale Ahora entramos aquí Y aquí Está el jefe El jefe Odín Adelante Vamos a ver Como A ver Que puede tener Este Vale Tiene magia triple Así que vamos a quitarle A fel La magia triple A ver Por ejemplo ¿Dónde está? ¿Tiene triple? Aquí La tenemos que quitar Se la ponemos a otro personaje Que no lo tenga Por ejemplo Irving Ahí Ahí la llevas Eh A ver No Uxle Oh no El jefe Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Se la paso A selfie Por ejemplo Y Y Y Ya Está porque Eh Kizzy no No tiene ¿No? Triple Sí Se lo quitamos A Rinoa Vale Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Que le podemos poner En esa parte de ahí Que fuerza Vale Lo mismo Esto es lo que mejor se le da A ver Ahí Ahí Uno Nada Bueno Pues es así Eh Este Vale Empezamos Sampu No veo Lo que le da Guau Bueno Por eso creo que tiene suficiente Sí Tiene suficiente Y ahora Kizzy Otra vez Con el lance Por Esto Ha empezado De nuevo aquí Vale Tornado Me parece ¿No? Ojo Sí Bueno Vamos a entrar Y vamos a extraerle A ver si podemos Extraerle En la Bien De De triple A cada uno Y después pasaselo A los otros personajes Es ciertamente Tan sagaz como imaginaba Preparados para el duelo El más débil Vale Perecerá Solo el más fuerte Sobrevivirá Si conseguís vencerme Mi espada será vuestra Es la hora Que la verá En guardia A ver si en 8 minutos Tenemos tiempo De De traerle la magia Porque derrotarlo Va a ser sumamente fácil Así que vamos a ver Tiene muerte También Vale Traemos triple A ver lo que nos da tiempo De traerle Aunque pase el tiempo un poco rápido No Ah Ahora Así Y así A ver cuánto tiempo pasa Seguimos Extrayendo Vale Seguimos Extrayendo Vale Venga Puxle Tiene muchísima rapidez Llega antes que los demás Dos Y tres Me parece que de dos hachazos Lo vamos a matar Eh Se me ha quedado pillado No No Se me ha quedado pillado No ¿Por qué? Dios Ahora volvemos a la batalla otra vez Porque se ha quedado pillado Dios Qué asco Bueno Aquí estamos de nuevo En la batalla Veis el tipo Como ha ido de rápido Ahora Bueno de rápido De que Está casi de nuevo ¿No? Es porque Después de abrir la puerta Y tal He salido fuera He grabado la partida Y he entrado Y vuelve el tiempo De nuevo A estar así Vale Vamos a hacer una cosa Como el El emulador De los cojones Porque no tiene otro nombre Hace que Cuando extraigo Con este monstruo La magia triple Se me queda pillado el juego Y tengo que empezar de nuevo Y otra suerte Vale Me ha dado Y o sea que No voy a extraer nada Lo que voy a hacer Es cargármelo Directamente Porque si no Se me va a volver A quedar calado Y no me apetece Que pase eso Solamente he extraído Una vez con los personajes La magia triple O sea que Pero vamos Es un desastre Pero bueno No pasa nada Con tres personajes Tenemos quien de triple O sea que eso En toda la partida Nos va a hacer suficiente No hace falta Que lo tengan los otros Pero si acaso Se lo podemos pasar Al otro personaje Lo trucamos Y le pasamos la meja triple Eso que falta Y ya está Y como veis No ataca Odín No le doy ni tiempo Para que ataque Y va a morir Antes de que lance su primer ataque Vamos Ya Que si me tiro mucho En la batalla Se me queda pillado El emulador Lo siento Gente Pero bueno Es que es así La carta de Odín Me ha dado Vosotros Traed la meja La magia triple Que Hasta tener 100 Y ya está He seguido Tendréis con los 6 personajes Vale Mi intrépidos paladines En honor a mi promesa Os juro fidelidad Mi humilde espada Está a vuestro servicio Y ocuparé cuando me vengas Vale La cosa que ya tenemos al jefe Aquí no hay Ni nada No me puedo sentar aquí En el trono Bueno Va a ser grande la silla Para mí Bueno Lo que podemos hacer El jefe de Odín Como lo hemos conseguido Veis que no aparece aquí En esta parte No está Este jefe No está en nuestro equipo Solamente En alguna batalla Aparece aleatoriamente Y lanza Un ataque Al enemigo Y ya está Lanzo un ataque Y punto La cosa que Cuando salga Os lo enseñaré Para que lo veáis Lo que hace Es bastante útil Para algunas batallas Que sean un poco Peliagudas Contra los jefes No sirve el ataque Eso sí No sirve Ese ataque Que hace él Especialmente Solamente sirve Contra monstruos Y ya está No contra bots No sirve Bueno Bueno Una vez Está aquí Ya no está El tiempo Para conseguir El odin Ya lo tenemos Y bueno Vamos a ir Hacer otra cosita Aquí Porque aquí también Hay otro jefe Que vamos a luchar Contra Contra él Lo que pasa Que es un poco Coñazo Para conseguir Este jefe Os voy a explicar Bueno Vamos a poner En una zona Donde Por el principio Más o menos Para que nos salga El bicho Bueno Lo primero que voy a hacer De todo Es salir Y guardar la partida Guardar la partida Que ya tenemos El jefe De Guardamos aquí La partida Os lo aconsejo Que lo hagáis Vosotros También Para ahora Ir a por El siguiente jefe Que está En el mismo sitio Vale La ruina Centra Que es aquí Vale La cosa que Para conseguir A este jefe A ver Primero vamos a quitarlo A ver Para conseguir Este jefe Hay que luchar Con Con 20 monstruos Iguales Y derrotar A esos 20 Ahora os voy a explicar Cómo Podemos hacer eso Resistencia Resistencia Más 40 Ah bueno Una cosita Antes 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 de luchar Contra Contra ellos Vamos a ir A la A donde están Los castillos Y vamos a conseguir De este castillo De Scott Vamos a conseguir Kamikaze Vale A tener fin Con 4 Con 4 mismo 4 castillones No Con 4 castillones Con 4 castillos Nos lo apañamos Y ahora Volvemos A que Ahora Vale Aquí estamos De nuevo Y hemos conseguido El El kamikaze De De Scott Y bueno De aquí De abajo Después de eso Vamos a ir Al enlace Suerte Vale Y hemos aprendido Bueno Unas cuantas Habilidades También Con los otros Jefes Y bueno Ahora Muy importante A ver Curar los personajes A ver Una Dos Y a ver Tres A ver Quiero ver Cuantas colas Zenith Tengo 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 4 Uh Me hace falta comprar Me hace falta comprar Claro Espérate Entonces En que parte puedo Ver Puedo comprar ahora Si Una parte así Rápida Balaam No Bueno Vamos a ir A Pueblo Sumi Estramos La magia artema Y después de eso Después de eso De estar la magia artema Vamos a ir a Lo puedo comprar rápido En Tinder No Bueno Y después voy a Deling a comprar 100 colas de Fenis Vale Y después de ahí Volvemos a esta parte De aquí Ya nos mareo más Bueno Vamos a hacer eso Vamos a estar ya Y ahora volvemos Vale Pues ya estamos de vuelta Hemos comprado Las 5 Las de Fenis De Fenis En Delhi Que están Nos va a hacer Mucha falta Ahora Para que Al vencer En los 20 combates Que he dicho Sea bastante sencillo Sea bastante sencillo Vale Porque si no Nos tiramos ahí Un rato Con los Con los bichos Voy a salir ahora A ver Muy importante Bueno Ahora cuando Ahora lo digo Cuando aparezca Alguno Por aquí El bicho Por aquí Por esta zona Estamos tirando vueltas Vale Aquí no sale Vale Aquí está Es el Tomberry Vale La manera más fácil De derrotarlo O es Haciéndole el Samurai Con A tope Con todo Con todo El ataque a tope O simplemente Echándole El Kamikaze Se va acercando Poco a poco No puede atacar Solamente Es cuando se acerca A nosotros Del todo Es cuando Si nos puede Dar un cuchillazo Nos puede hacer Bastante daño Vale No me he puesto No me he puesto Kamikaze Perfecto Muy bien Sale Muy bien Sale No sale No Bugs Vale ¿Dónde está? Ah no Aquí En comando En comando Nos quitamos magia Un poco Kamikaze Daña al enemigo Pero el guerrero Es eliminado Vale Bueno Pues eso vamos a hacer Hasta que nos salga Dando vueltas Aquí está Vale Encontramos que derrotar A 20 Tomberries Sin salir de aquí De runas Y mientras salimos De aquí Empezará la cuenta De nuevo Y una vez Hayamos derrotado A los 20 Tomberries Nos aparecerá El El jefe Que tendremos que destruir A ver Cuanto le quita 42.000 Con 42.000 Está muerto El guerrero Se ha ido Se ha ido Está muerto Por ahí No se puede resucitar Vale Aquí está la primera batalla Contadla bien Y no os paséis Yo tengo que hacerlo yo Una cuchilla Y un PH En una transferencia Vale Solamente en su Y ahora La aliada Está totalmente muerta Para eso está La cola de Fenix Y repetimos el proceso Una y otra Y otra Hasta llegar A los 20 Tomberries Bueno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a estar luchando Contra ellos Las 20 veces Nos quedan 19 Tomberries Y cuando salga El El jefe De verdad Ya os lo enseñaré Y lucharemos contra él Porque va a ser muy Su jefe Muy divertido Vale Pues hasta ahora Vale Ya me he matado Los 20 Y a ver Si nos Me hay que aparecer Tiene que aparecer Ahora El jefe De verdad Vale A ver si estoy Lo cierto Vamos a dar vueltas El corro de la patata Vamos vueltas Vamos Sígueme No me pilla Vale Aquí debería estar El jefe Ahí debería salir ya No tío Porque no sale Vale Ah sí 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 Vale Era Hostia No me había acordado De eso Era recién Recién matado El 20 Sale el otro Dios Espérate 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 No hace lo máximo Dios Espérate que no me da tiempo Hostia No hace lo máximo Tiene No me había acordado No me había acordado Lázaro máximo Nos viene muy bien Para Si tenemos dos personajes Solo He hecho mal En hacer eso Pero bueno Así está más interesante La batalla Bueno Vamos a arrebatarle A ver que tiene Y luego Es el jefe Tomberi Es todo gracioso Lázaro máximo Vale 9 Ah no tiene nada Ya lo hemos arrebatado Seguimos No Aplicar No Guardar Vale Aguardamos las magias Que siga atacando Un tío El mágico 9999 De un cuchillazo Hay que tener cuidado Con este Porque como nos lo ha acabado Paso en sequía De si que morimos Y una vez que Traigamos ya La bien de Lázaro Con los dos Es una pena Que no podamos Por la otra Ya que está Desaparecida ¿Cuánto le va a quitar? Tío 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 No Espera Espera Recuperate 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 Y creo que Yo he instalado Un poquito Lo he subestimado Y ahora voy a pagar Las consecuencias Ahora voy a pagar Las consecuencias Espero que Bueno Con los dos No sea Demasiado problema Problema ya es Espero que no sea Demasiado problema Vosotros Lo que Lo que Vais a hacer Es cuando lleguéis Al 20 No hagáis El kamikaze No hagáis Lo que yo Porque si no Esto es lo que va a pasar Vais a luchar Con dos personajes Pero bueno Así viene la batalla Y está mucho más interesante Con los dos personajes Así que Vamos a continuar Así Arrebatándole Lázaro máximo Una magia Súper buena Es como resucitar Es igual que resucitar Solamente que se gasta Esa magia Pero Nos sirve para poner Lázaro máximo Lo tendríamos que poner Junto Junto con Artema En Defensa elemental Vale Ahí tendríamos que Poner De esa magia Y ya tenéis Los parámetros Como va a subir Eso de De rápido Vais a flipar Vais a flipar Vosotros lo hacéis Con los tres personajes Si lo tenéis Y si entréis Con los tres Pues lo espero máximo Y Tendréis Mejor capacidad Que yo Pero bueno No pasa nada Se puede conseguir De otra forma Ah ya Estoy aquí rápido Pues seguimos Con esto arrebatando Y yo voy a atacar Con puzzle A ver cuánto le puedo quitar Con 255 Un poco de oscura Estaba No llega a 5000 No llega a 5000 Bueno voy a seguir Otro rachazo Seguimos Seguimos Menos más que no se me caga el juego Aquí Porque entonces Ya sí que lo pasaría mal Ya sí que Tendré que cargarme A otros 20 Donberry Para que me salga Perdón Vale 8 Delázaro Tengo que ya Para arrebatar Tengo que así Bueno Se va atacando Tarda mucho Se le Tendré Coge la marcha Otra 9 Todavía le queda tan Obsequios del rey Hostia Mira Qué guapo Va soltando Como Pelotas Juguetitos Muebles Y todo Y Pero eso es lo que hace No quita vida No pone ningún estado alterado ¿No? Ah Es lo que me faltaba Tío No me fío mucho Me voy a recuperar la vida Porque si no No quiero Vérmelas con uno En verdad No quiero Vérmelas con uno Solamente Así que Bueno Sigue extrañando Vamos a recuperar Acel Bien Ya tienen las 100 Delázaro máximo Hasta Ha extraído dos Solamente Y no creo que Hayas traído dos O Creo que haya traído Solamente dos Solo Así que Las 20 Las tiene que tener Ya Lo que yo pensaba Pero tiene afilada Ostia No A mí no la sentaba 29 Todavía Ah no No la quito Todavía Bueno Atacamos 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 Vámonos Vámonos Nos lo cargamos Seguimos Seguimos Así me gusta Que pena Que pena Que no estéis presenciando 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 Esto Vamos a evitar Mafia Atacamos Solamente Atacar 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 No hay que hacer Gran cosa No se cuanta vida Tendrá En verdad No se cuanta vida Tendrá Que es eso Que aparece Debajo de los personajes Eso que es Eso es polvo Eso no puede ser polvo Eso tiene que ser Un fallo holográfico Algo Tío Yo lo jugué No sé Si no No sé Lo que es Oye 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 Pues no Es cosa más rara Tío El secret del rey Venga Suelta mis juguetitos Una tetera Las plantas de fuego Chope 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 Por marearme Ya del todo Ay Ay Atacamos Ya Vamos Si tienes que morir Ya Ya te quedará Pocísimo de vida En verdad Soy yo Pux El que le está Dando más vida Porque A él No le quita Una mierda Venga Ataca Cárgatelo Cárgatelo Y es que rápidas Tienen los dos personajes Bueno Sobre todo El Pux Y el personaje principal No dejamos Que ataque Ni siquiera Ni siquiera Altonberry Bueno Vamos a cargar Ya está No Seguro del rey Otra vez Venga Se pone a bailar Una tele Tío Una tele Esa es el arcoíris Dentro de la De la caja Tonta Venga Otro hachazo Ya estás muerto Si no estás muerto Te doy otro Recién No ¿Cuánto me vas a quitar? Dios 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 No 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 Ahora No Ahora No 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 Déjame Déjame En paz Déjate De cuchilla Déjate Que te va a cortar Al final Déjate De cuchilla Que te va a cortar Al final Venga Levántate Hay que volver A la batalla Venga Y empieza Estos atacando Y ya Aparte Le la corona En dos Eh Eh Ahora Si ataca Eh Ahora Si está atacando Dios No se ataque Letal Está Dos por tres Este Como se ataque Letal Que le he hecho Yo Y el que le va a Fuxle También Él no hace Siempre ataques Letales Por lo que se ve Mira No es más Que el ataque Letal Este Nos quita 400 Otro tipo De vida Ah No le he dado No le he dado A salve Salve Pistola Ahora Tío Cuanto te queda De vida Cuanto te queda De vida Tío Serio Nada más Que atacando Atacando Y ya No Buah Y que aguanta Los hachazos Y que aguanta Los hachazos Oh Sé que es el rey Hombre Si tuvieramos Aquí Ya estaría Hace media hora Muerto Hace media hora Estaría muerto La verdad Bueno Seguimos pegándole No hay gran cosa Que Que podamos hacer Aparte Solamente eso Tiene una tirada Otra vez No Otra vez No Otra vez No Tío Bueno Bien Nos viene bien Para hacer el samurai Cargándolos De un estacazo A ver si me da lugar Ah no Ya está muerto Tío El juego está contra mí En serio Le voy a hacer el samurai Y ahora no me deja Mira Otra forma en un chombre chico Que pasa Ahora se acojona de nosotros Ya lo mira Se acojona de nosotros Lo Lo siento Coño Habla español Se ha convertido en vuestro liado Soy eso Que los chombre Hablaban en castellano Tío Hablan español Una corona real Muy bien Vale Un pinth Y aquí Tenemos El jefe Tomberi Y le vamos a poner El nombre De otro Suscriptor Nuestro Siguiendo Nuestro Gameplay Desde el principio Y pasándose Los juegos Viendo a nosotros Eso Me sube La autoestima La verdad Para seguir Haciendo gameplay Y Se llama A ver El nombre Vamos a recortar El nombre Porque Es un poco Largo Vale Y se va a llamar ¿Dónde está? Pecador Pecador De la cadera Bueno Ahí lo llevas Pecador El tomberi Es un pecador Es verdad Es un pecador Un pecador Bueno Vicky Ya está Levántate Ya no tenés por qué Sufrir Ya no tenés por qué Sufrir tanto Pura A Puxle No le vamos a dejar Eso Para que tenga Su límite Hacerse Ya está Vale Vamos a salir De aquí Que no me apetece Entrar más En todos los juegos Nada más que era Para estas dos cosas Esos dos jefes De los cuales Esos dos Tenemos uno Y ese nos viene Súper bien Aquí está El jefe Hombre Nivel 30 Pecador Tiene bastantes cosas Mira Y ya de por sí Tiene evasión Y suerte Tío Ya de por sí Tiene eso Y esto es para subirle Los niveles A los monstruos Y no da más experiencia Eso sí Nos quitan mucho más daño Y también podemos dejarle Los niveles A los monstruos Si queremos Pero no da menos experiencia Lógicamente Pero vamos Eso no lo suelo No lo suelo hacer mucho No sé que tenga algún problema Con algún monstruo O algo Por ejemplo Con los mall boys Se podría hacer Por ejemplo Se podría hacer Claro Se podría Se podría hacer De un principio Y bueno Y tiene Regatear Y buen cliente ¿Vale? Permite comprar Más barato En la tienda Y esto no tiene Super bien Aunque tenga Nemos mucho dinero Pero Hacedme caso Que no tiene bien Y esto La tienda Ofrece Objetos poco comunes Objetos raros Aparecen objetos raros Bueno Lo primero Vamos a hacer Va a ser Bueno Vamos a hacer Las dos cosas Vamos a hacer Buen cliente Y regatear ¿Vale? Lo vamos a poner En buen cliente Vale Si lo podemos Se lo podemos Enlazar Aquí Se lo podemos Ah David Sitte Ha aprendido Cuatro Las cuatro habilidades Estas De aquí abajo Ha aprendido Estas cuatro O sea Que se lo voy a quitar Se lo voy a quitar A él Y se lo voy a poner A Al nuestro A A A Puxler ¿Vale? Vamos a ir a A Sope Y ponemos David Sitte Ahora veréis Por qué Para no tener Con los coneces Resucitar Y recuperarlo A ver ¿Vale? Que lo tenga Lo tenga otro Bueno Bueno Vamos a fuerza Ahora Esto No podemos Poner A cuatro A ver A ver Sope Para ti Y te ponemos Recuperar Vale Nos cae todo bien Que queda con esto Con esto Muy bien Perfecto Vais a ver ahora Los parámetros Madre mía Madre mía Los parámetros Ahora Cómo van Cómo van a subir Mira al hacer lo máximo Mira cuánto Cuánto De sube Y nos daría vida Con todo Con todo Con lo que tenemos Ahora mismo Todo lo que nos lancen Nos daría vida Hombre No todas las magias No Pero las que hay aquí Esas 8 magias Le sube Le sube Que da gusto Tío Le sube Que da gusto Y meteo Le sube Escuido Escudo Pues ¿Cómo sería el suyo? ¿No? ¿Cómo sería el suyo? No ¿Lázaro? Lázaro Tío Lázaro Sino el suyo ¿Santo? ¿Santo? ¿No? Lázaro Ya está Dios Cuando tenga Artema En 100 Madre mía Le va a quitar Le va a quitar Digo Me va a dar de vida Lo que no es el espíritu Es que me lanzan Esta magia Bueno ¿Qué? Me cae la baba Lázaro Lázaro Máximo Máximo ¿Dónde está? Ah, no subiría También Se lo pondríamos Aquí en escudo A ver si Aquí le subiría Algo más Le subiría La vida entera Aquí le sube Más resistencia Sí, sí, sí Por equipo Resistencia Resistencia Vida Tipo resistencia La verdad ¿No? ¿Cómo se lo pongo aquí? Yo prefiero Resistencia Y hasta mejor Y todo ¿Sabes? Sí Resistencia Y ya está Vale Eh Kisis Me ha sido Desgraciadamente Extraer la magia Así que Se va a quedar Se va a quedar Como lo tiene A ver si tiene Este alfone Ah, no tiene nada Lo único que tiene Es Puxle Y tiene dolor Santos aquí Se ve muy poco Ah, da igual Bueno Una vez Hecho eso A ver ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente Lo podemos hacer Sí Yo Yo que vosotros Vosotros Ya veo ¿Qué se lo haces? Tiene ¿A quién? ¿A quién se lo he puesto? Todavía no se lo he puesto A nadie, ¿no? Se lo puedo poner Aquí Por ejemplo No Hasta que tiene Tiene menos cosas ¿Verdad? Sí Le pone el pecador A él Vale Tiene premio Espíritu Buena Socosope Tiene evasión Y suerte ¿No? Pero como no tiene Los comandos Todavía disponibles Le va a subir Muy poco ¿Vale? Cuando lo tenga Pues ya Será mejor Y aquí hemos ido Ah, pero Le hemos robado antes ¿No? Ahí está Libro de rapidez No Libro de suerte No Libro de suerte Vale En fin Este le hace suerte Eso viene muy bien Y esto Ah, esto es para las cuchillas Pero bueno Si le damos a una Puxle Por ejemplo No, a Puxle No, a Cell Que le quede A la jefe Le dice Que le ha ganado afinidad Con tres Con pecador Vale Que son los Dos objetos De aquí Que os dice Con los primeros Gameplays Y esta parte de aquí Con más viga Más rápida el palco A la hora de invocarlo Ya está Solamente eso Vamos a hacer Una mierda De diferenciarlo De esa manera ¿No? Lo he enseñado Para que lo veáis Vale Magia de vida Vamos a gastar Las cuchillas Que tenemos Ah, no Ya no podemos gastarlas Ya tenemos Bien con todo Vale Ya está Hojao ni palo Cinco Ya tiene Todo En revidaria Entonces tenemos 90 ropa magia También No hemos gastado Ninguna en todos Los juegos Ninguna Ahora aquí Podemos usar Huesos jurásicos No Todos los tienen Espérate A ver Alguna cosa más Nada Magia de estado Magia de estado Oh 14 uñas dolor Oh Esto está Está guay Bueno Pero no No, no lo voy a usar Porque tenemos Con los tres personajes Principales Que tenemos ahora Y cuando caminemos De personaje Podemos Podemos dárselo O sea que Podemos traspasárselo Y ya está A ver Magia de apoyo Diente de dragón Nos sobró dos No, no se lo había ganado Y este Nada más Nada más Por aquí ¿No? A ver Moviciones Una de castro 40 balas De poder Bueno Ya tenemos Todo Cuchilla Sí, cuchilla Vamos a transformarla Una, dos Y tres Ya tiene Ahora tiene Las malas Antitantes Son malas Buenísimas Estas Para Ese es para El ataque especial De Irving Ya está Ya quedamos Bien Vale Más cositas Mejorar Precazos Esto va a partir Más tarde Ah, tenemos que Comprar las 60 Panacias Vale Para transformarla En 6 Panacias Más Eso es para Para el otro Jefe El anillo De Salomón Tenemos que Tener las 6 Panacias Más 6 tubos Hierro Y 6 testáculos De Moldbol Y los Moldbol Salen Justamente Al salir De estar En esas zonas De ahí Ahí sale El Moldbol O sea Que poned Os cautela Cuando vayáis Allí Para Para conseguir De No sé Tentáculo De Moldbol Y Os ponéis Iniciativa Con el personaje Que tenga Arrebatar Que Que Tiene que Tener El GFK Mood Para poder Arrebatar Y bueno Chicos Hasta aquí El Winplay hoy Señoras Y señores Y bueno Espero Que os haya gustado Más Consiguió a Jocelyn Más Consiguió a Tom Berry Y bueno Y hasta Otro Winplay Amigos Espero que os haya gustado Hasta luego